ok este es el vídeo 531 del curso de ya podemos dejar hasta aquí el proyecto número 10 aún así nos falta incluir un archivo es el script de la base de datos entonces a ver nos dirigimos a php my admin ubicamos el nombre de la base de datos e indicamos export y desde aquí indicamos custom seleccionamos todas las tablas listo está tan que incluya la sentencia de crear y utilizar base de datos también incluiremos un enfoque de generación de registros cada registro de cada sentencia de inserción tendrá el nombre de la tabla los campos que se afectan y los valores que se deben asignar listo que más sería por aquí le damos clic en export y va a generar un archivo sql ese archivo lo ubicaremos en recursos creamos aquí la bandería punto sql ese nombre de relevante cuánto ocupa ese archivo el tamaño es de 881 kilobytes este es el contenido de ese archivo lo voy a indicarle que se abra con notepad otra vez listo aquí está este es todo el contenido de ese archivo es bastante ya que tiene un montón de registros son 6432 líneas las que tiene ese archivo y haremos un cómic para que quede en el repositorio remoto script de copia de seguridad de la base de datos control enter insistimos otra vez y damos clic en el botón push origen también podemos presionar la letra la combinación de letras control p listo básicamente era lo que nos hacía falta con ello podríamos decir que el proyecto 10 quedó listo ya lo hemos finalizado y voy a cerrar esto por aquí esto todo está esto lo podemos cerrar todo esto fue de otra otro intento de ejecución no es relevante ahora podemos cerrar todas estas pestañas pestañas clic derecho desde aquí podríamos hacer un cliente o desde mail el cliente esperemos haya que se complete listo hay algo para hacer cómic no ok ocultemos este panel inferior esto también y que más voy a revisar eclipse cerrar de todas estas pestañas como salimos al nivel superior aquí está aquí están aquí están todos los proyectos listo vale entonces así queda así queda ese proyecto por aquí están las diapositivas donde están a ver en power point a ya sé que ocurrió tuve que reiniciar esta computadora llegamos hasta aquí vale es todo el proyecto de gestor para una lavandería vale entonces hemos aprendido varias cosas almacenamiento en una base de datos manejo de kit uso de varios elementos de programa de java varios de ellos también hemos tenido la oportunidad de crear para la interfaz gráfica diferentes componentes como los organizadores los layouts que eso facilita que la interfaz quede mucho más amigable listo utilizamos clases personalizadas para representar los datos de un combo box vale son son diferentes los elementos que pueden facilitar el uso de una aplicación algo que también fue de bastante ayuda fue relevante a lo largo de este proyecto fue el uso de github copilot esa inteligencia artificial que nos ayuda a autocompletar código la semana pasada el 14 de febrero de 2023 se hizo una actualización dicen por ahí que tiene tiene nuevas mejoras para el modelo del lenguaje características de gpt 3.5 cosas como esas vale entonces cada vez como programadores contamos con herramientas modernas y capaces de resolver muchos problemas y que nos hacen más productivos github copilot es una de esas herramientas podemos seguir utilizando los lenguajes y herramientas de siempre pero esta vez podemos aumentar nuestro grado de productividad por medio de github copilot de estas herramientas de inteligencia artificial listo a partir del siguiente vídeo el número 3 532 empezaremos un nuevo proyecto ustedes podrían proponer un nuevo proyecto no necesariamente para el siguiente vídeo sino para los que vienen después la idea es aprender a través de proyectos vale dejamos hasta aquí y y y